¡Ahí está! ¡Ya cargó! ¡Genial! ¿Quieren que hagamos un recorrido? Si ya no está trabado, podemos hacer un recorrido. Para el emporio tenemos... ¡Ah! Se volvió a cargar todo. Vale, para el emporio tenemos gestos, que son estos de aquí. Estos no traen esencia mítica, ¿vale? Solo es para demostrar que traías muchas esencias azules y que tenías en qué gastarlas. Luego, como skin, la única que tenemos es la de Urfwick por 150.000... Perdón, sí, por 150.000 esencias azules. Aparte de eso, tenemos íconos. ¡Ay! Aquí están. Tenemos íconos, en este caso son los chivis. ¡No pusieron todos los cromas, Miki! ¡Nos han engañado otra vez! Si te está gustando este video, por favor suscríbete y activa la campanita porque YouTube no le avisa a nadie que hay contenido nuevo. En los cromas tenemos dos tipos de cromas que están en el emporio de la esencia. Tenemos los cromas esmeraldas, que son los que vienen con el programa de socios de League of Legends. Estos solo los puedes conseguir en el emporio o cuando te los regala un youtuber o un streamer. Bueno, también un tuitero o... Todos los que están en el programa regalan este tipo de cromas. Entonces son limitados, son muy raros. Si tu personaje está aquí, te lo recomiendo que lo compres. Y los demás cromas son por 2.000 esencias azules. Y son... ¿Cuántos colores son? Son como 4 colores para tu campeón. Pero esto es en la skin que te indica aquí. No están todas las skins. Normalmente el emporio se divide en dos partes. Y lo que tenemos es en cada una de las partes la mitad de la season anterior, inmediata anterior. En este caso tenemos cromas de 2022, si no me equivoco. Que probablemente sí, porque no me los sé todos. Pero, ajá. Lo normal es eso. Esta es la forma más rápida de buscar entre los cromas que sí puedes comprar. La opción es, te vienes a aspectos, luego cromas, y señalas mi aspecto y disponible con esencia azul. Entonces te va a habilitar todos los cromas que vienen en el emporio de skins que sí tienes. ¿Vale? Eso te va a ahorrar estar buscando allá cuáles son las que sí tienes. Pero ok, esto no es todo lo que puedes comprar en el emporio. En el icono de cuenta tenemos el cambio de nombre. Oye, momento, no bajó de precio. Eh, está buh. Normalmente el cambio de nombre también está en oferta cuando se encuentra presente el emporio. Ahorita pues pareciera no estar en oferta. Pero bueno, date una vuelta cuando esté presente el emporio. En iconos tenemos estos iconos por esencia azul, pero estos no son parte del emporio. Aquí normalmente teníamos un paquete por esencia azul que era un icono aleatorio. Y podía tocar incluso iconos muy viejos. ¡Eh! La página de runas tampoco está en oferta. Ok, esta es otra parte del emporio que no aplicaron. Normalmente las páginas de runas que se compran con esencia azul también estaban en oferta. Si mal no recuerdo, a mitad de precio. Lo voy a revisar en mi video anterior y les digo las diferencias. Pero, oye, esto también nos faltó. ¿Dónde está el famoso rework del emporio de la esencia? Maldita sea. El gran cambio es que ya no hay ofertas. Es que sí, de verdad, no manches. Pero espera, no te vayas. Aún tengo más sobre botines y contenido random de League of Legends. Quizás alguno de estos videos te sirva. Sí. Gracias.